Tengo que hablar con él, a ver cómo se encuentra, qué tal todo y decidiremos. Pero bueno, yo creo que tiene una buena predisposición y veremos ahora en el último entrenamiento que vamos a hacer ahora después, qué sensaciones tiene, cómo se encuentra él y ya valoraremos para la lista. Tenemos que estar felices por la incorporación de Johnny. Yo creo que es un chico que nos puede aportar cosas que buscábamos, cosas diferentes, velocidad, desborde. Y luego tiene algo que es importante para nosotros, que ya conoce el club, ya conoce lo que es este club, lo que significa jugar en este club, conoce a muchos compañeros, con lo cual su adaptación esperamos que sea rápida y pueda aportar desde el principio, desde su llegada y luego las ganas que él tenía de venir aquí. Es una de las cosas que en este difícil mercado para mí era importante. Creo que es importante el esfuerzo que ha hecho no solamente el club, sino también él, por querer venir aquí al Sporting y eso lo tenemos que agradecer todos y ahora esperar un buen rendimiento. Cada fin de semana, una oportunidad para sumar, pero también sabiendo la dificultad que supone cada partido y sobre todo sumar tres puntos. Sumar de tres en tres en segunda división no es fácil y por eso tendremos que hacer muchas cosas bien para poder sumar contra el Corpón. Lo fundamental en este tipo de situaciones, ya os he dicho un poco, lo del mercado de invierno es complejo, no es fácil. Para mí una de las claves de todo es saber qué meta transmite el jugador, qué piensa, qué quiere. Y bueno, desde el primer momento que he podido hablar con él y demás siempre me han mandado el mismo mensaje de que él sí iba a un equipo en segunda división que quería ir al Sporting. Y bueno, creo que eso es por lo que decía, que hay que agradecerle que haya querido venir aquí y sobre todo que ya tengan las ganas de poder estar y de poder ayudar. Creo que es importante ese punto de partida que os he dicho antes, darle la tranquilidad de que venga a hacer un buen trabajo y lógicamente se lo va a exigir como a todos, pero en la misma cuota de responsabilidad que el resto de compañeros.